Esta mañana el presidente Chimo Pocho ha venido por enésima vez a presentarnos un proyecto, una promesa en la terminación del tram entre los ceros y la estación de Adif, una promesa que llevamos esperando a los alejantinos muchos años, como he dicho es la enésima vez que viene a prometerlo y la verdad es que nosotros empezamos a exigir al Botanic realidades, no promesas. Esto simplemente es un ejemplo más de la poca inversión que realizan tanto el Botanic como el gobierno central, estamos hablando también de la conexión con el aeropuerto que lleva años demandándose y que al final lo único que conlleva es una pérdida de competitividad por parte de la ciudad de Alicante frente a otras ciudades próximas que lo único que hace es perjudicarnos. Por eso exigimos realidades y no promesas.